... Una vez más tengo el placer de compartir contigo los conocimientos de un querido amigo y respetado periodista y mejor ser humano. Gustavo Rodríguez, ¿cómo estás mi amor? Bienvenido. Bien, Berenice, ¿cómo estás tú? Bueno, leyéndote el domingo, en donde revelaste qué es lo que está pasando aquí con los policías metropolitanos, lo que la mayoría lo ponen es de guarura, de espalderos, de mariachi, de los chivos. ¿Qué te parece? Sí, lo que realmente es un desgobierno y no está pasando, lo que está pasando es todo lo contrario a lo que deseamos los ciudadanos, que pagamos impuestos para que nos protegen, nos cuiden, sin embargo, la mayoría de los funcionarios de la policía metropolitana son escoltas de funcionarios, incluso de activistas políticos del PSUR. Oye, es terrible, es grave, por eso es que cada día asesinan a tantas personas en Caracas, porque realmente ni siquiera patrullaje hay, solamente la policía metropolitana cuenta con 11 patrullas para custodiar a esta ciudad tan grande y tan peligrosa que se comierte cada día. Mira, Gustavo, y háblame de los invisibles, tú sabes que me acabo de enterar, que no lo sé, no sabía, la cantidad de secuestros de pres que están haciendo en San Antonio de los Altos, en donde nunca había habido un, y parece que es una rama de los invisibles, ¿no? Invisibles. Sí, mira, recientemente fue secuestrado un general retirado de la Guardia Nacional, propietario de una venta de vehículos en la carretera Panamericana, se estableció luego que habían sido funcionarios y AMPA común, entre ellos los invisibles. Es cierto, ellos no solo operan en Caracas, se están extendiendo los invisibles. Recuerden ustedes que los invisibles es una organización delictiva dedicada al secuestro, secuestro express, y que está conformada por funcionarios retirados y activos, y bueno, de la Policía Metropolitana y de la Policía de Caracas. Bueno, los ciudadanos constantemente piden que se desarticule completamente esta organización, pero parece que le ha resultado difícil, no sabemos por qué. ¿Qué pasa con el asesino del coronel Trade? Mira, ese caso todavía está en investigación, los que se tienen son un autor material, faltan dos, se tienen a los cobradores, se cree que están en el interior del país, concretamente en el Estado de Arabia, pero hasta ahora aún no se ha hecho nada, hubo poco por detenerlo. ¿Y el mismo modulo operandi que cometieron contra el dirigente de Primero Justicia y después el comerciante sirio? Sí, mira, lo que caracteriza esta agrupación no solo es su habilidad para ejecutar o materializar los secuestros, sino que son sumamente violentos. Aquellas personas que se resisten son baleados y, bueno, gravemente y en muchos casos fallecen. Es lo que tú comentas del comerciante sirio, del coronel Trade, ellos actúan con suma violencia y conocen muy bien cómo eludir, cómo evadir a cualquier persecución que se les realice por parte de los cuerpos policiales. Pero es que además andan con radio. Yo tuve el relato de una señora que una operación comando, estaba un grupo fuera de los policías, un grupo que había agarrado al conserje y lo había sometido con la familia y otro que secuestró el edificio prácticamente y se comunicaban por radio. Bueno, parte de eso se dice en medios policiales que hay aproximadamente unos 30 radios portátiles, radios troncales, donde ellos se comunican y eso les permite a ellos no solo comunicarse, sino también escuchar, además de... Si mandan policía para allá abajo. Es correcto, ellos están, se advierten, se alertan cuando hay un procedimiento en curso, en camino y eso les permite a ellos ir fácilmente. La policía debe hacer algo, pero ya existen mecanismos y herramientas de naturaleza tecnológica para desactivar estos radios, pero no se ha hecho nada. ¿Qué tiene más por ahí de lo último que está pasando en suceso? Mira, Berenice, lo lamentable es que cada fin de semana la situación tiende a incrementarse y sin embargo no se hace nada. La policía cada día está de capa caída. El 97% de los módulos policiales que fueron construidos hace mucho tiempo están ahorita no en manos de la policía ni prestarle servicio a los ciudadanos, sino están en manos de delincuentes, de azotes de barrio. Bueno, es triste que una estructura que nosotros los ciudadanos con nuestros recursos, con nuestros impuestos construimos, ahora estén en manos de delincuentes. Y los policías, sin embargo, están en carpa. Eso atenta contra la LOXEMAT, contra las condiciones del medio ambiente del trabajo, porque los policías ni siquiera tienen baños para hacer sus necesidades naturales del organismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que parece que estamos viviendo una situación de guerra prácticamente, un país improvisado donde se improvisa no solo con los policías, sino con el pellejo de los ciudadanos. ¿Y los motobanquistas, la gente que no puede ir a los bancos a hacer depósitos porque los atracan? Mira, esa tendencia, eso era un delito prácticamente que estaba proscrito gracias al combate, a cómo se enfrentaba. La policía disponía de una unidad de protección de bancos, de agencias bancarias. Antes, cuando había un robo de un banco, esos policías que estaban encargados de eso los sancionaban, los regañaban, como se dice en el vulgo. Ahora no, ahora esa unidad fue desarticulada, fue desmantelada y cada delincuente siente que tiene el derecho y con mucha facilidad obran, se penetran en un banco, sacan al conejo, como se dice al cliente, que cobran el dinero, se le dice sacan el conejo y una vez en la calle lo interceptan, lo despojan del dinero, gracias a que no hay patrullaje, no hay vigilancia. Entonces, hace dos domingos hiciste un trabajo en donde los familiares de un señor que sacó cinco millones de bolívares de una agencia de los Valles del Tuy, acusaban al cajero de haber llamado a los ladrones y lo mataron. Ciertamente, mira, hay una dosis de complicidad de algunos empleados bancarios, afortunadamente ya se están ejecutando medidas para eso, a los cajeros de los bancos se les prohíbe utilizar teléfonos celulares para que eviten enviar mensajes a terceras personas vinculadas con la delincuencia. Lo que sí tengo entendido es que también hay delincuentes que penetran en el banco, simulan ser clientes y lo que hacen es bestiar y sacar al conejo. Lo que se les recomienda a los ciudadanos es que se hagan acompañar cuando sean grandes sumas de dinero. Pero lamentablemente lo que tenemos que tomar nuestras propias medidas de seguridad en vista de que la policía hay poco a patrullaje en la calle y está haciendo poco por contener esta modalidad delictiva. ¿Y no es más seguro que la gente no pague si no con cheques, chico? Mira, poco a poco a los ciudadanos se les va a ir constriñendo cada uno. Ese es un derecho. Yo sí quiero cargar dinero o quiero andar sin dinero en mis bolsillos. Esa es mi decisión, esa es mi libertad. Ahora los ciudadanos son responsables por si saquen uno, dos, tres mil bolívares del banco. Oye, la policía, el Estado es el que debe enfrentar eso. Ciertamente uno tiene que tener mesura y a la hora de actuar, a la hora de hacer una operación de carácter financiero en una agencia bancaria. Gustavo, mira, ahí tienes al hombre este de la PTJ. ¿Cómo que se llama? Luis Flores Troceva. Gustavo Rodríguez, como periodista de suceso, ¿le quiere decir algo, comisario? Bueno, yo le recomendaría que active aún más, refuerce aún más la brigada antibanda para que acabe de una vez por todas, neutralice o lleve a índices tolerables los robos que están ocurriendo en Caracas y los homicidios también. Gracias por haber venido a los chismes de la bicha. No, siempre a tu orden. Y tú no te partes de nuestra sintonía, después de este breve corte vienen las cinco preguntas que se hacen todos los venezolanos, como por ejemplo, ¿se te quedó algo en el buche? Siempre me quedó algo. Ya vuelve, la bicha.